Mira yo no soy a ti ya, me la vengo pa' tirar Tengo que abrir mi cabeza que para soltarlo Sabe lo que te digo man, venga de cuanto a banco Original son man, mira guanto, guanto, guanto Si es tema del sonido, mira ahora respetando Sabe lo que te digo, mira yo soy veterano Tengo 14 años, mira esta, esta escena Sistema del sonido, mira, no hay en toda plena Pata de los niños, campañones, vivo en este tema Tengo que hacer penas, antes de que solte la plena Original son man, mira, no nos enfrena Original son man, mira, que no entiende Que no entiende, que no entiende, que no entiende Que no entiende, que no entiende, que no entiende Como las dos, como se supone los dos Dicen que no tienen los dos, que no los dos No entiende, que no entiende, que no entiende ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!